Invitaste a tu date a cenar, llega la cuenta y... ¡microinfarto! No encuentras tu tarjeta, o peor aún, tarjeta rechazada. Que no cunda el pánico. Desde tu app BBVA, es muy fácil apagar o bloquear tu tarjeta. Y también generar una llamada de aclaración para saber por qué el rechazo. En la pantalla de inicio, presiona el botón de SOS emergencias. Ingresa con tu contraseña o selfie. Y selecciona el problema que quieres resolver. Con BBVA puedes hacer más de lo que crees. Conoce más en BBVA.mx-to-app. BBVA. Creando oportunidades.